Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy quiero compartirles esta deliciosa y maravillosa receta como es la del pan de muerto. Les tengo en sus dos presentaciones con ajonjolí y con azúcar. Les voy a partir uno a la mitad para que tengan la oportunidad de mirar por dentro cómo nos ha quedado la miga. Así que cogemos una de estas mitades y pueden apreciar lo suavecito. Miren, parece realmente un algodón y no se diga el sabor. Súper delicioso. Miren cómo nos ha quedado de tan esponjoso este pan. Si están interesados en aprender esta receta, ustedes saben que yo les voy enseñando paso a paso con mucho cariño para que aprendan muy fácil y así se puedan lucir en casita o con todas sus amistades. Así que, acompáñenme. Empezamos preparando la levadura. Necesitamos media taza de agua tibia y en esta agua le ponemos una cucharada de levadura seca. De las dos tazas y media de harina que necesitamos para la preparación del pan, cogemos dos cucharadas soperas o medidoras. También de las dos y media cucharadas de azúcar, cogemos media cucharada. Le ponemos en la preparación. Ahora, con un tenedor o con un globo, le mezclamos muy bien hasta desaparecer todos los grumos. Así es que nos tiene que quedar. Fíjense bien. Con un plástico film, tapamos y lo llevamos al lugar más abrigado que tenemos en la casa para que se nos sea más fácil que se esponje y suba hasta acá arriba. Así que le vamos a dar unos minutos que vaya esponjándose muy bien. En un cuenco donde vamos a preparar la masa, ponemos las dos tazas y media de harina que ya está previamente tamizada o pasada por un colador. Aquí le vamos a abrir un poquito, un hueco por la mitad. Ponemos un cuarto de cucharadita de sal. Ponemos por todo alrededor. Un huevo entero. Las dos cucharadas de azúcar que habíamos reservado. Cuatro cucharadas de mantequilla que tiene que estar al ambiente. Así que les recomiendo que saquen de la refrigeradora media hora antes de usarla. Media cucharadita de esencia de mantequilla. Si no tienen, no la pongan. Pero sí les tengo que decir que da un sabor muy especial a esta masa. Media cucharadita de esencia de naranja. Si no tienen esta esencia, le pueden poner la ralladura de una naranja. Colorante vegetal de color amarillo. Le ponemos seis gotas. Esto le va a dar un color muy bonito al pan. Y el último ingrediente que es la levadura. Fíjese cómo ha esponjado. Esto va a hacer que el pan también salga bien esponjadito. Ahora vamos a unir todos los ingredientes poquito a poco. Nos vamos a armar de un poquito de paciencia. Ustedes saben que todo lo que se hace con cariño, con amor, pues se refleja. Así que vamos mezclando muy bien hasta obtener la masa que queremos. Y ya les voy a ir mostrando cómo es que nos va quedando. Después de tres minutos, fíjense, ya tenemos prácticamente la masa. Nada más que vamos a necesitar de un poquito más de harina para ayudarnos con el amasado. Solamente ponemos un poquito y empezamos a unir con el resto de la masa, poco a poco. Como pueden ver, todavía se pega en el cuenco. Entonces vamos a necesitar una cucharadita de mantequilla para no seguir utilizando harina. Porque si ponemos y ponemos harina, lo que va a pasar es que la masa se va a poner cada vez más dura. Y lo que queremos es una masa muy suavecita. Así que nada más utilizamos mantequilla. Luego de unos minutos que hemos amasado, fíjense, ya tenemos esta masa muy suavecita. Ya no se nos pega en los dedos ni en el cuenco. Y como pudieron ver, no hemos necesitado amasar en la mesa. Todo lo hemos hecho aquí en el cuenco. Fíjense, ya no se nos pega en los dedos. Y si pueden apreciar, la masa está muy suave. Así que el pan nos va a salir hermoso. He puesto en un bol mantequilla. También le voy a poner un poco de harina. Así en todo alrededor. Esto con la finalidad de que la masa cuando vaya creciendo no se nos vaya pegando en las paredes de este bol. Entonces aseguramos de tener hecho una bolita. Ahora le dejamos dentro del bol y le tapamos con un plástico film en un lugar abrigado de la casa. Puede ser en la cocina o al lado del horno prendido para que se nos duplique completamente su tamaño. Yo he necesitado exactamente 12 minutos. No sé cuánto les vaya a tomar a ustedes. Lo importante es que duplique su tamaño. Ahora le vamos a sacar aquí a la mesa poniendo un poquito de mantequilla para que se nos haga más fácil trabajar y no se nos pegue. Le bajamos aquí a la mesa despacio. Le damos una pequeña amasada nada más para sacarles las posibles burbujas de aire que pueda tener. Y le hacemos nuevamente una bolita. Con un cuchillo o con un cortador vamos a cortar en dos piezas, pero esta pieza más grande que la otra. Le damos forma. Y utilizando el cortador o cuchillo le vamos a sacar piezas de 80, 90 o 100 gramos. Si tienen la oportunidad de pesar yo lo voy a hacer al ojo, lo que cabe en mi mano. Le doy la forma de la bolita. Así me va quedando y voy a ir reservando. Voy a hacer otra para que ustedes miren cómo queda. Me está faltando un poquito más porque yo le hago al ojo. Lo que quepa en mi mano le doy la forma de la bolita. Y voy reservando. Voy a sacar de esta pieza cuatro bolitas más. Ya tengo las seis bolitas que le he puesto en la bandeja que voy a meter al horno. Con la otra pieza que habíamos reservado le damos forma. Que también vamos a sacar unas piezas pequeñas. Con un cortador vamos a cortar piezas pequeñas de este tamaño. Fíjense bien. Voy a cortar otra. Necesitamos dos piezas por cada bolita. Así que dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce piezas que vamos a cortar. Ya tengo las doce. Me ha sobrado esta piecita que es muy importante que la reservemos. Ya les voy a decir para qué la necesitaremos. Empezamos a trabajarlas dando la forma de unos huesitos que ya les voy a ir enseñando cómo lo vamos a hacer. Vamos a coger una por una poniendo un poquito de harina nada más en la mesa para que no se nos pegue. Dándole forma y con los tres dedos, si se dan cuenta, le voy a ir apretando, dándole la forma de unos huesitos. Que esto va a ir encima de cada bolita. Ahora voy a hacer otra para que se fijen bien. Ponemos un poquito de harina. Le empezamos a dar forma. Y con los tres dedos, miren, vamos a ir dándole la forma del huesito. Le apretamos bien, sin miedo. Así. Y ya queda la forma del huesito que va encima del pan. Y así le vamos a ir haciendo en cada bolita. ¿Recuerdan la última pieza que habíamos reservado? Pues le vamos a dar forma poniendo un poquito de harina nada más en la mesa para que se nos haga más fácil trabajarla. Cortamos en seis piezas pequeñas que necesitamos para todos los panes. Ya que tenemos las seis, vamos a coger una por una. Le vamos a dar la forma de una bolita. Hacemos lo mejor que podamos. Le ponemos encima de cada pan. Le apretamos un poquito para que no se nos vaya a salir. Voy a hacer otra para que se fijen bien. Miren. Le boleamos para que esté una bolita. Y ya que está hecha, le ponemos encima del pan. Y así vamos haciendo con el resto de las bolitas. Ya he terminado con todo. Ahora voy a dejar diez minutos que se esponjen un poquito. Mientras tanto aprovechamos prendiendo el horno a 350 grados Fahrenheit. Después de diez minutos ya se ha esponjado un poquito. Ahora con una yema y una cucharada de leche que le he batido muy bien. Una brochita. Empezamos a pintar los panes. Aquí sí nos vamos a asegurar de que cada pan estén bien pintados con el huevo. Los voy a pintar nada más los tres de aquí adelante. Los de atrás no los voy a tocar, no los voy a pintar porque voy a hacer en distinta presentación. Ahora tengo ajonjolí negro que voy a poner en cada uno de estos panes que están pintados. También tengo ajonjolí blanco que también lo voy a poner nada más en estos tres panes. Fíjense en cómo va quedando. Tiempo de meter al horno. Yo más o menos calculo unos 14 minutos dependiendo de cada horno, pero ya les voy a ir enseñando qué tiempo necesité. Exactamente 14 minutos, 7 minutos de un lado y 7 minutos del otro lado para que nos quede tan bonitos y espectaculares como se los ve. He dejado enfriar nada más un poquito. Ahora necesitamos una cuchara de mantequilla que lo voy a meter tres segundos al macroway. Miren, así es como tiene que quedar. No está tan diluida. Todavía tiene que haber mantequilla sin diluir. Y le vamos a poner a estos tres panes que no habíamos puesto absolutamente nada. Con una brochita le vamos a aplicar a cada pan. Le vamos a pintar perfectamente con la mantequilla. Así es que nos tiene que quedar bien embadurnados. Les vamos a dar unos minutos que sequen bien, que absorban perfectamente. Necesitamos una taza de azúcar blanca regular que yo ya le he puesto aquí en un plato. Cogemos cada pieza de pan y la vamos a bañar perfectamente de esta azúcar. Por todo lado, miren, por donde esté la mantequilla es donde ustedes tienen que poner mucha azúcar. Un poquito más de azúcar por acá. Ahora sacudimos perfectamente el exceso. Y lo mismo vamos haciendo con los otros dos panes restantes. Y eso ha sido todo. Hemos terminado. Ahora nos vamos directamente a la presentación. ¿Qué les pareció esta receta, mis amigos? Es muy fácil de prepararla, nada complicada. Ustedes saben que cuando se tiene ganas, se tiene cariño, pues todo se refleja. Y miren, nos salió un pan espectacular. Al principio del video les había partido uno de estos pancitos a la mitad para que ustedes se animen. Y miren los poncositos que quedó y de verdad se ve muy lindo. Así que anímesen a hacerla. Si les ha gustado esta receta, déjenme saber regalándome una manito para arriba. Y a todas esas personitas que en este momento están mirando el video y no se han suscrito, Háganlo para que YouTube les avise, les mande una notificación en el momento en que yo estoy subiendo una nueva receta. Así que muchísimas gracias por su cariño. Muchísimas gracias por su apoyo. Yo también les quiero muchísimo. Y nos vemos como siempre en otra próxima nueva receta. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye.